Música ¿Qué tal amigos y amigas de Minecraft? ¿Cómo están todos señores? Bienvenidos a un episodio más aquí en Loco por Minecraft Y bueno, tenemos algo de laxillo, no sé por qué Pero bueno, según yo creo que habíamos dormido en el capítulo pasado Porque miren, se está haciendo de día apenas Bueno, pues yo lo Este, vamos a Llevarnos esto de carne Es que hay frutas que no me las puedo comer por obvias razones Que necesito plantar más, ¿no? Pero bueno, ya traemos dos avejirris Qué chingón para el apiario Es apiario, no sé por qué me dan ganas de decirle es apiario Pero bueno, este ¿Qué es esto? ¿Qué pedo con eso? Este Estamos buscando Saplings Ay, güey Está como que un poquito oscuro, ¿no? Quítalo Quítalo, cabrón Inche madre Inche maus, está bien culero, ¿eh? Se, se, se traba todo bien culero Ay, tengo mucho lag Listo luz Quítalo Hijo de puta Maldito Hijo de puta Miren Quiero ir para acá Para ver si Llegamos a topar algo Extravagante Bueno, de hecho Para ver si hay un aldeano, güey Porque saben que no me he topado ni un puto aldeano Y ya necesito una espada Pégale Chingada madre Pinche maus Está bien jodido, güey Está bien dado palpito a este maus Vale Es que lo que quiero Es carne Pero no me dan carne Pinches ovejas Y estas calabazas Pues ni me las llevo Tengo semillas de calabaza Miren, ahí está la carne Uh, uh No mames Yo había visto dos ahí Pero Son manzanas Apenas Esa me dio Esto no sé que sea, eh Esto Creo que son duraznos verdes Y Llegamos a desierto Y eso no me gusta, güey Estamos explorando Porque Saben que Justamente para allá Está la casa, eh No manchen Más ovejidos Oh, su madre, güey Una caerita de estas Y es por el salo que hay Un puto diamante asomadito Por ahí no estaría mal, eh Uno solo Nada más Uno solo Y hemos entopado ya varias de estas Oh, y vean como hay de iron ahí Y aquí Y ahí Qué pedo, eh Nada, pero no voy a ir a arriesgarme Por eso La neta Mira, fueran Tan siquiera oro Pues ahora le va, ¿no? Vale, vale Quiero carne, malditas Quiero carne Quiero carne No ni creas que te salvas Vale Es porque eres negra Ja, ja Qué mamada Qué mamada, güey Un chingo de flores rojas Y un chingo de frutitas Y puterías Por aquí, eh Miren Carboncito Justamente lo que necesitábamos Y no me he entopado así Pero para nada Una pinche selva Y ahora sí me hace falta Una selva, güey Estos saplings Y pues obviamente Nos da madera, güey También está chido Listo Bueno Más carne de esa Es que esa carne sube Que no manches Aquí hay un güey Está bogeado ahí Hay carbón por todos lados Arréglate Ah, no se arregló El pinche Ahí está Pinche bug Ya no tengo miedo Porque al chile traigo mi cama No hay pedo Órale, qué bonito Está aquí Muere Muere Todas me dan carne Que si les doy en la jeta Con la espada Me dan Este ¿Cómo se llama? Carne No manches Es para que no sufran Qué pedo Ningún animal Sufrió durante la filmación De este gameplay Oh, con razón Me está dando lag No mames Bueno, y ahí se quedan ovejas Con razón me está dando lag Es que aquí está la pinche nieve No mames Pinche nivel Estuvo bien culero, güey Este nivel Todo está lleno de nieve Por todos lados hay nieve A ver Ahorita que me está dando hambre Empieza a chingar Oh, cámbiale Ahora sí A caminar por el desierto Desierto y al lado nieve Güey Ay, puto Más ovejitas Ahorita me deshago de la gana Que la quiero, güey Toma por negra Toma por gris Toma por blanca Toma porque me caes mal Paredes 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 Que pende Ja, ja No, pues guau No, no, pues miau Más cocos Que mamá ¿Por qué nunca llego ¿Por qué nunca topo una aldea, güey? En este tipo de series Nunca topo aldeas Miren, hay como dos cuadritos ahí ¿Será por el minimapo O por qué realmente hay dos cuadritos ahí? ¿O serán unos dungeons? No, no es aquí Más adelante ¿Ya es aquí? No mames No, así está mal Este pedo Sí está mal El minimapa Aquí no hay nada Y aquí ya comienza Otro bioma El de las montañas ¡Ah, su madre! Vean para allá ¡Qué pedo! Vamos por la carne De oveja ¡Qué pedo, eh! Vamos a quitar la... Ahí sobre... Está sobrepoblado Ovejas, güey ¡Qué pedo! Para allá veo vacas Pollo No, pollo no No, pollo no Acá Ya te moriste ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo, güey! A ver, déjame checar ¡Oh! No, pero tiene como 15 apenas Miren, ahí hay algo Es como un pozo No sé por qué hay pozos de repente así, güey ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¿Y eso? ¿Qué pedo? ¡Ah, son vacas! Ok, y... Vamos a ver, ¿qué hay? No, pues no hay nada ¡Ja! ¡Qué pico! A ver, vamos acá ¡Chale, que no me da el carne todas, güey! Eso está mal Es un tamal de miel ¡Oh, hay más desierto, güey! Vamos a ver si encontramos una pirámide ¡Ay, qué pinche madre! Con este güey No, pues no Así no está chido Que la canción Ahí está ¡Ay, no me! ¡Ja, ja! Está de la ñonga, ¿no? Este pedo Es que no sube nada, güey Esa madre Me va a urgir una espada Pues no hay mucho A ver Es que para allá hay más pradera Se ven que se Si ven que se laguea Es por la nieve, ¿eh? Se me laguea por la nieve Y no sé por qué Siempre ha sido así De hecho, creo que nada más En la versión 4.1 No, en la versión 4.7 Era donde no se me lagueaba Por la nieve Como ven, me adentro hasta acá, güey Es que no, madre La casa 760 No estamos tan lejos Estamos algo Pero no tanto Es que aquí ya está La pradera otra vez Y la cuestión es que No he revisado Para allá atrás Esto es mucho desmadre, güey Se me hace que en esta pradera Es donde está la aldea No creo que esté de este lado Pero vamos para el otro lado ¿Por qué? Porque yo lo Yo lo digo Yo lo hago La puta ya se va a hacer de noche Ahorita se hace de noche En putiza Me duermo Y ya no hay pedo ¿Va? Eso de estarme esperando No quiero puerco La neta No quiero matar puercos Matarme la vaca Pues está chido La tengo que matar Me da Puta Miren las blanquitas No, no, no Ahí está No mames Una de cada cuatro Te da Miren cómo está bugeado El nivel Una de cada cuatro Te da carne Órale En chinga En chinga loca Pinche mono pendejo Rápido Listo Vámonos Muchas ovejas Miren Más Oh Se buggeó Y había algo ahí Abajo de ese árbol Ah, que la canción Con esto Vende A ver Tres más Ya se van a acabar Qué bueno Otra vez Jajaja Píjole Su pinche madre Uy, güey Oigan Está chido Güey No mames Qué Qué Pido Güey Putazos Putazos Ahorita me va a dar Un chingo de hambre Por los putazos Ya para que se acaben Estas chingaderas Pues miren Aquí estamos En esta Ok Esperemos encontrar algo Ya me cansé De estar explorando Como pendejo Oh, órale Ahí hay algo, ¿no? No veo No, es Iron Iron Dust Iron Dust Dame cuero Dame cuero Dame cuero Dame cuero Dame cuero Hay que se quede Su carne No, mames Es que ya traigo Un stack De carne De vaca O sea De visteces Visteceses Ok Aquí voy Para abajo Antes payaso A ver con este pedo ¿Eh? ¿Qué más traigo Para tragar De esas puterías Mis manzanas Ahorita que se me baje Uy, que la verga Otro pinche desierto Por eso me hicieron Venirme para acá Fui yo quien escogió Venirse para acá Pero bueno Hasta después Me tocó el putazo ¿Vieron? Ingue su madre Órale Una semillita De quien sabe Que verga ¿Vieron? Garlic Uh, uh Ya tenemos cebollas Yeah, yeah, yeah Tenemos cebolla ¿Qué es eso? ¿Con queso? No sé Pero igual No me llama La atención A ver No, pues no ¿Saben que me voy a Oh, espérense Miren ahí ¿Qué pedo? Se ve misterioso ¿Por qué? Hay agua ahí Como muy Muy dispersa ¿No? No hay nada Pinches mamadas Voy a tener que regresarme E irme para la otra pradera Porque pues no hay nada Güey Espérenme Antes de Oh Que la canción Pinche mouse No se es mamón Está bien rellenito De madera Y donde Miren La cantidad de lana Que traía La verga Qué chingados Güey Eh Pues ya Ahí voy Ahí está Ok Pues vámonos Todo derecho Payaso ¿Por qué no hay Una aldea Güey? Quiero Quiero comercializar Con gente Mal pedo De nariz Grande Que se parecen A calamardo Chale No mames Estoy en fácil Y a este güey Le da un chingo De hambre Como decían Los capítulos Del principio Se me hace que Es el mismo mod Que hace que Que te dé hambre En chinga Güey Ve Otra vez Ya tiene hambre Tamales Tamales De mole Rojos De dulce Y de pasitas Con Frijoles Guácala Qué asco Y así Oh Que la Ve 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 a chingar A tu madre Tú también Pues Ya no me acuerdo Ni para dónde De otro lado Vamos a cruzarnos Vamos a cruzar Pensé que era un creeper Y es un pinche cactus Vamos para allá ¿No? Ochocientos y tantos De la casa No mames Hasta eso Se está renderizando rápido Este pedo No sé por qué Ok Y aquí Reconozco Viene Donde viene A plantar ovejas Pues sí Mira Mic mic Qué mamada Qué mamada Quiero para allá arriba Porque obviamente No me pide A esta madre Si es para allá arriba Corre por favor Chinga madre Laxito Laguecito Laguecito Laxito No Aquí está la pinche nieve Castropedorra Típico Pues bueno Pues bueno Ya vamos para allá A ver Qué pedo Ya me aventé Un pinche ratote Así Nada más Haciéndome Pendejo Bueno Explorando ¿No? En otras palabras Más humildes Bueno Pinchelac Ya déjame en paz Pinchelac Ya déjame en paz Vamos para arriba Quiero saber Qué pedo Órale Güey Algo raro Pinche bioma Como de Desmadrado el suelo Ahí hay unas palmeras Para que me den más hambre Ya como ¿No? Qué pedo Con la Qué loco Güey Nunca me había tocado Un bioma así Eh Se supone que es pradera Güey Era para que Bueno Pégale Cabrón Pégale Chinga madre Estos supongo Son los que se ponen morados Miren Aquí están Estas madres Es fruta del dragón Y coco Eso sí Hay un putero De pantanos Por todos lados Un putero De pantanos Es que Vean O sea La pradera De aquí al lado De abajo De la esquina Inferior Izquierda Con propiedad Ah Miren Ahí hay Selva La pradera De aquí abajo Banda Este Pues está como En islitas Güey A mí nunca me había tocado Un bioma así Y eso que he jugado No mames No mames Una cueva Se inunda La cueva Dije que se inunda Se inunda La cueva Quiero desmadrar Uno de esos Arbolotes Son los que dan Más cosas Venga 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 Le Persigue una ratota Esa madre Y vean No mames Se me va a ir Todo el El hacha En esta mamada No Mames Y de hecho No creo que Lo quite todo Miren Vean Es apenas Lo que lleva Ah Es que ¿Saben qué? Que es este mouse Fuck you Voy a tener que Quitarle Los más chicos Vale Verga Ya le estoy picando Bien al mouse No debe de fallar Es que le pico Un poco antes Que la verga No me ya Alcanza El espacio Arale Cabrón Hijo de puta A ver Apenme ¿Saben qué? Es hora de calentar Esa pinche comida Listo Aquí crecerán cosas Aparte de De cacao En este bioma Es lo que no sé A ver ¿Saben qué? Que ya vi Cómo Hacerle para que El mouse No falle Espérenme Espérenme Tantito A ver Si ya aquí Jala Ponete Ok Pues sí Lo que pasa Más bien Es que el mouse Como tiene El botón Muy retirado De donde yo hago Click Lo que hace Es que Pica a lo pendejo Se doble el plástico Como que se quita De repente Hay varios Y errores Y A huevo No mames Ya no necesito Ni verga De madera Y supongo Que se quedó Por ahí Madera ¿No? Sí Me la jalé Toda chida Se está haciendo De noche Me imagino Me imagino Un mundo Así De noche Para el vampirismo A huevo En chinga A dormir Miren Eso me gusta ¿Qué? Verga Era eso ¿Vieron? Cuando me acosté Algo se andaba Moviendo por ahí No mames Es que No Ni voy a investigar Al chile Me da miedo O sea La selva Si me Me causa Un cierto temor Ay no mames Era un pollo Chinga tu madre Era un pendejo pollo Me causa Un cierto temor La neta Siento que ahí Me pierdo La neta No me meto ahí No me meto ahí Digo Aunque tenga El race minimap Siento que me pierdo Ay wey Espérenme Se me olvidaba Que tenía el zoom Está ya Como ven Me voy para el pantanito Es bien chido ¿No? Dejen caliento esto Porque Está cabrero Ya tenemos Un chingo de saplings De esto Ay que buena onda Que buena onda Chile Ay wey Que más necesitamos Que más tenemos Ok miren esto Adiós Plum Esto no se que sea Y pinches panales Ya no he visto Panales por ningún lado Bueno es que también Recorrimos el desierto Como cuatro veces Obviamente No íbamos a encontrar Panales en el desierto Este Por aquí no ven ustedes Miren Ahí ya se ve algo No es cacao Ahí viene el pollito El pollito pío El pollito pío El pollito pío El pollito pío Puro pinche cacao Vale 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 31 Faltan 7 Pues ya Nada más En lo que se termina El capítulo Porque ya se nos va a acabar El capitulito De este En la siguiente Pues nos vamos a ir Para allá Yo creo ¿No? ¿Sabes qué? Yolo Vamos a darle Unos 10 minutitos A ver si encuentro Otra cosa Ya la chinga De que se quede Esa madre Es que la neta Me interesa Así exageradamente Encontrar Unas panales Voy a tener Mi apiario Como se debe ¿Qué es eso? Pues quién sabe No lo puedo quitar Todavía Oigan Y creo que no hay Chile ¿Verdad? Aquí les trato Poner chile Puta Es que no hay Mucho Que digamos No veo mucho No veo Panal Ni nada Ni nada ¿Hay cocos? No sé ¿Qué es eso? No aparecen Cocos Limones 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 En el pantano ¿Qué chingados Es eso? Ah es la fruta Del dragón Que loco Ya hasta me aprendí Cómo hacerlo Miren ahí Hay una cruz De arena En el pantano Casi hasta arriba ¿Ya lo vieron? La cruz Del infierno Bueno De Dios Ja Del infierno No mames Huevo Huevo Puto Y estas madres Cómo suben Güey No manes Oh Ahí hay una Uh Y Pero no tengo espacio Bueno Con permiso Ahí está Güey Ah Huevo Huevo Gracias Casi casi Me lo escupió En la queta Güey El huevo Así Por puta Esas bolitas No sé que sean No quiero saber Supongo que son limas No están No están hechas Grandesitas Como para poderlas Recoger Mira Acá hay una palmera Otra vez Desierto No mames Esos son Cocos A ver Espérenme Déjenme ver cómo voy Así me los voy a llevar Por ahí Se ve cortado Ya Aquí qué pedo Miren esto Aquí Otra cruz Güey No parece una cruz Miren El minimapa Ven No es normal Bueno Para mí no es normal Chile peludo A ver Qué es Estas mamadas Güey Pero es que También no están Me imagino Que son limas Es que no sé Que sean Hay un chingo Güey A la verga Güey 1108 Ay no mames Estoy bien lejos Calavera Calavera Ahorita que se me abajó Otro trocito de carne Ya me Me trago uno de estos Es que suben un putero Estas madres Ahí si se la mamaron Para que vean Es como si me estuviera Comiendo la mitad De una Oveja Güey No mames La mitad De un borrego La mitad De un borrego Y el pinche Algodón Para qué sirve Quién sabe Güey Para que hagas Tu cama También Juntas un chingo Y haces un bloque De De lana En caso De que no haya ovejas ¿No? Y acá sí se baja Y acá sí se baja Y acá sí Y acá sí Esas son peras Puras peras O sea Son peras Peras T Ya que ya estamos aquí ¿No? Además me da Más carna Más carne ¿Qué pedo con esto? ¡A la verga! Güey Aquí hay Qué loco A ver Aguanten Oigan Qué bueno que les dimos Unos minutitos más ¿Eh? Al chile Vamos a ponerle Cueva Con Mina ¿Se puede poner más? Abandonada Pinche nombre Más largo Güey Pero bueno Güey Pera Ah no mames Ah no Dice cueva Mil Trescientos Ochocientos Ochocientos Ocho Muere Puta Muere Tampoco Te me escapas Y tú también Listo Típico Y no encontramos Pero absolutamente Ni madre Ni maldea Güey Muere Hijo de puta Ay güey Según yo ya iba a comer Y vean Oh si Con razón Hasta erupta El güey No mames Todo lo que se trago Órale güey Ese agua está como Uy Está raro ¿No? También A ver Déjenme checar Para acá ¿Qué es esto? O no Si está hondo Pensé que no estaba hondo Como que sobre el mismo nivel Se me hacía Pero no Me aluciné No mames Pinche praderota Que pedo Eh No mames Aquí se encontrar Este aldea Va a estar en chino Son de las bolitas Que no te suben Esas ¿Para qué ven? Esas No te suben Nada güey Esas No te suben Nada A la verga Ya encontramos Una aldea Ya la encontramos Si señor Ya la encontramos Y ni siquiera Hemos pasado Los diez minutos A huevo Banda Encontramos Una aldea Que chingonería Y neta No estaba tan lejos De la casa Eh ¿Saben qué hora Que hace falta Poner una Joder chupido No seas mamón Está palito Este perro Espérenme Se van a caer Los aldeanos Por allí Puta Mucha Tinche hueva ¿Por qué? ¿Qué va a ir? Espérate Espérate Te vas a caer Tengo lag ¿Por qué tengo lag? A ver No mames Aquí no hay nieve Tengo el pendejo A la cueva Ahí van No seas mamón Hay un dungeon Ahí Sale si te hago Por él No seas mamón Pinche lag Pinche lag Me juega Ah ¿Saben qué? Sí huey Por ahí no mames Ah Ah Qué loco Está aquí La neta Está bien Pinche marihuana Ah Mírenlo Este don pendejo ¿A dónde chingados va? Ah Ah A ver Vamos a cerrar aquí Porque Está bien pendejo Nuestro compa Ah 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 20 por 1 Este güey Nos bala Ah Ah Que la vergas Vaya Vamos a cerrarlo Ahí el puto ¿No? La cuestión está Aquí Lo van a violar No mames Aquí va a estar Machete Pero machete Güey Es más Vamos a tener que Oh Que la verdad Segundo Oh Qué bonito Mamás Pinche Minecraft Ah 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 Ay perdón Ja 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 Que pendejo Que putazo Le metí al güey Es que está chido Lo que ofre Ah Qué la chida Está chido Lo que ofrece Ese cabrón Eh Una Una Estás pendejo Güey Yo tengo un de sobra Güey Esto también está bueno ¿Pero qué te da? Eficiencia 2 Oh Nomás Está bien chido Este pueblo Está todo puteadicísimo Ya tenemos papas Oigan Un pendejo Ah ¿Cómo es de noche? Otro güey De Ah Déjenme tragar Chicada Madre Listo Pues sí está chido Nomás es cosa De arreglarlo bien Porque está hecho Una mierda Este pedo La neta es que Si lo pongo En fácil Medio O lo que quieran Se los van a tragar A los güeyes Eso sería lo malo Realmente Eh papas Miren O sea este camino Qué pedo Está bien Madreado Este pedo Vean Ahí que ¿Por qué chido Se poneó Así Ase pedo No mames Están Viven en las cuevas Estos güeyes ¿Y esto qué? Lol Y se me va a ir Uno que otro Seguramente Abajo de las cuevas Van a ver Si no Ah Esto va a ser Un desmadre De aquellos Pinche Pueblo Se exponió En un lugar De cuevas Bien culé A ver Hay un güey De blanco Ahora ¿Qué traigo Ahí güey? Ama Right Oh miren Tres por una De estas Las pedas Que no No tengo Ay qué bonito Todos están Cogiendo aquí Qué bonito Pinche bola De putos Pues bueno amigos Hasta aquí dejamos Este episodio Espero que les haya gustado Si les ha gustado Suscríbanse señores Nos vemos en la próxima Aquí en Loco por Minecraft Bye bye